La campaña Comercio Seguro arrancará el 1 de diciembre con el reparto de trípticos con información a los comercios y la posterior recogida del feedback de los empresarios de cara a fomentar la comunicación entre policía y ciudadanos para tranquilizar a la sociedad ceutí. Es un intento de conjugar los esfuerzos de las administraciones y de las entidades privadas, también se va a contar con la seguridad privada en la línea azul que le llama la policía, de cara a hacer un servicio eficaz y eficiente para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano. Se centrará en cuatro tipos de delitos principales, como son el hurto, el robo con violencia e intimidación, el robo con fuerza a las cosas y el fraude. La intención será que durante esa fase operativa que empezará del 16 al 9 de enero haya una mayor presencia policial en las calles, un intercambio de información permanente y una actividad policial con despliegues en todos estos puntos sensibles. La segunda parte de la campaña abarcará desde el 16 de diciembre hasta el 9 de enero, en la que ambas policías informan que se coordinarán de forma efectiva y con economía de recursos para tener una mayor presencia en las calles, centrándose en tres zonas principales, el centro, Jadú y la zona de Cañonero Dato y los centros comerciales. Nosotros seguimos una resolución de la Dirección General de la Policía que habla de comercio seguro y que da unas pautas que consideramos correctas, que es la de interactuar con los ciudadanos y con los comerciantes para transmitir esa seguridad que nosotros creemos que debemos transmitir. Para los días 24 y 31 de diciembre se desplegará un dispositivo extraordinario para cubrir la mayor afluencia de personas en las calles con motivo de la celebración de las fiestas. Se trata de un dispositivo especial que se realiza desde 2013, pero que se adapta cada año tras un análisis de necesidades y que se hace especialmente público este año en un esfuerzo para tranquilizar a la población.